Hola, ¿qué tal amigos, emprendedores y amigas emprendedoras? Yo soy Camilo Moreno y este es un capítulo más de Consejos de Marketing Gastronómico. Hoy, en el momento en que tú estés viendo este video, ya estarás viviendo una nueva realidad y tendrás que pensar en cómo afectará esta al comportamiento de compra de tus clientes. Esta nueva normalidad incluye toda una nueva raza de consumidores por fuera de tus instalaciones. Si lo piensas bien, era una tendencia que venía en crecimiento, pero que se hiperaceleró con el confinamiento. Lo cierto es que no es una tendencia pasajera y el delivery y el takeaway, así como otras maneras de comer de un restaurante fuera de sus instalaciones, llegaron para quedarse. Seguramente será una buena idea adaptar tu negocio para el delivery y por eso hoy vamos a ver estos tips para crear un menú perfecto para domicilios. Pero todo esto, obviamente, después del intro. Si recientemente has agregado un servicio de entrega a tu restaurante o estás buscando agregar uno, a medida que la industria de los servicios de alimentos se adapta al coronavirus, puedes usar estos consejos como guía para estructurar tu menú durante estos tiempos inciertos. Antes de que puedas organizar el servicio de domicilios para tu restaurante, necesitas asegurarte de que tienes un menú ajustado al servicio de take-out o delivery. Con el auge de las opciones de kits de comida y cada vez más clientes que eligen ordenar en lugar de salir a cenar, tener un menú amigable para el delivery es esencial para mantenerte vigente. A medida que el COVID continúa forzando el cierre de negocios, tú puedes mantener tu restaurante funcionando ofreciendo una opción para entregar o para llevar muy interesante para tus clientes. Ya sea que uses un servicio de delivery de terceros o tu propia flota de entrega interna, elegir los elementos correctos para tu menú de comida para llevar o para domicilio es esencial para garantizar que las entregas sean exitosas. Es muy importante que entiendas que no todos los productos en tu menú o el menú de tu restaurante son amigables con el delivery. Así que, tal vez querrás elegir comidas que capturen la esencia de tu restaurante o tu negocio, pero también que se puedan disfrutar plenamente en casa. Tendrás que hacerte algunas preguntas al tomar decisiones sobre tu menú de delivery. Por ejemplo, ¿La comida viaja bien? ¿La comida se empapará o se diluirá con el tiempo? ¿La comida estará presentable cuando se entregue? ¿Tengo el envase adecuado para este producto? ¿El margen de utilidad del plato cubrirá los gastos de envío? ¿El tiempo de preparación hará que el tiempo total de entrega sea demasiado largo? ¿Mi personal puede manejar un flujo de pedidos a domicilio? Ok, vamos al grano. Veamos cómo construir un menú de comidas a domicilio o para llevar. Si bien muchos dueños de restaurantes agregan el servicio de entrega a domicilio en un esfuerzo por aumentar las ventas de sus negocios, pueden terminar perdiendo ingresos si no adaptan adecuadamente su menú para los deliveries. Para asegurarte que tu servicio de delivery sea exitoso, puedes elegir entre tres estrategias. Uno, modificar los platos de tu menú para el delivery. Dos, agregar productos específicamente aptos para el delivery a tu menú. Y tres, crear un menú para llevar completamente separado o nuevo. Bueno, puedes utilizar las siguientes pautas para crear tu menú de deliveries. Primero, maneja tus tiempos adecuadamente. Cuando se trata de comida a domicilio, el tiempo lo es todo. Y dado que la mayoría de los clientes están de acuerdo en que la velocidad de entrega es una de sus principales prioridades para realizar pedidos, una entrega rápida puede significar una reseña positiva del cliente para tu negocio. Estos son solo algunos elementos de tiempo que deben tenerse en cuenta al crear un menú de entrega. Tiempo de preparación Antes de agregar un artículo a tu menú para delivery, asegúrate de que no requiera mucho tiempo de preparación, además de los tiempos de envío. Tal vez un cliente podría estar dispuesto a esperar 20 minutos para que se prepare un plato cuando va a tu local. Pero si agregamos un tiempo de transporte de 30 minutos a su casa, además del tiempo de preparación, esto puede resultar en tiempos de entrega excesivamente largos y un resultado negativo en las reseñas. La temperatura y las texturas Hay que tener en cuenta que algunos alimentos continuarán cociéndose incluso después de envasados. Por ejemplo, la temperatura de un bistec puede seguir cocinándolo mientras está en tránsito, lo que haría que llegue en un término de cocción diferente al solicitado por el cliente o una textura diferente a la deseada. Como ves, es muy importante tener en cuenta el tiempo total de cocción en tus tiempos de entrega para saber cuándo un artículo debe salir por la puerta. El radio de entrega En el caso de que tengas tu propia flota de Delivery Boys and Girls, podrías marcar un radio en un mapa alrededor de tu restaurante al que tus conductores puedan llegar en un tiempo de entrega apropiado, teniendo en cuenta también el tiempo de preparación requerido para los elementos del menú de delivery. De esta manera, puedes asegurarte de que todos tus clientes de delivery tengan una buena experiencia con tu servicio de domicilios. En el caso de que contrates un servicio de delivery de plataforma, estos tienen en su mayoría un mapeo similar, solo que ellos piensan un poco más en la productividad de sus propios conductores y no tanto en la experiencia de tus clientes. Pero siempre asegúrate de conocer la zona en la que te vas a publicitar en la plataforma, así podrás verificar que la experiencia sea buena para tu usuario final. Flota propia de conductores Asegúrate de tener suficientes conductores en tu flota de delivery para satisfacer la demanda de tus pedidos de domicilio. Puede afectar tus tiempos de entrega promedio si necesitas esperar que un solo conductor regrese de su ruta. Claro que siempre es posible contratar un equipo de entrega de terceros para las épocas más ocupadas del año. 2. Elige el empaque adecuado Es casi seguro que no podrás empacar los platos característicos de tu negocio de la misma manera que los emplatarías. Usar los recipientes adecuados para llevar y empacar una comida o producto correctamente puede garantizar que lleguen a sus clientes de manera segura y estética. Aquí tienes algunos consejos y tips sobre la forma de empacar adecuadamente las comidas para que las entregas sean exitosas. 3. Escoge contenedores del tamaño adecuado Es muy importante que tus productos se vean presentables después del transporte. Deberías escoger contenedores que no sean mucho más grandes que el ítem que estás empacando. Un ejemplo claro son las cajas de pizzas, que deberían ser apenas un poco mayor que el tamaño de la pizza que pones dentro, ya que si les das espacio de movimiento en el transporte, van a llegar mezclados todos los toppings y todas las salsas. 4. Empaca las salsas y condimentos por separado Sí, claro. Algunos de ustedes van a decir que es muy obvio, pero de verdad que he recibido domicilios con un desastre dentro de los contenedores a punto de explotar. Y por eso incluimos este punto. Si tú tienes opciones como nachos, ensaladas o papas fritas especiales con queso o aderezos dentro de tu menú de domicilios, deberías empacar las salsas y los condimentos por separado para prevenir un desastre cuando éstas lleguen a su destino final. Bueno, además, mantener las salsas por fuera de los platos puede prevenir o, más bien, previenen que los productos se empapen y se pongan gomosos. Al final, estos ítems pueden ser ensamblados apropiadamente cuando lleguen a su destino por el cliente. Usa el aislamiento adecuado Es muy importante que pienses en utilizar envases o empaques que ayuden a que tus alimentos mantengan su humedad y su temperatura. Los alimentos calientes que no están empacados correctamente pueden terminar liberando condensación en sus envases, empapando la parte de la comida de tus clientes que debería llegar crocante y seca. Puedes evitarlo usando bolsas especiales para comida caliente para aquellos artículos calientes como, por ejemplo, sándwiches calientes. Además, empacarlos por separado de artículos fríos como bebidas, sodas, jugos, gacimbas, chelas, polas, para evitar que suden. Asegúrate de usar también bolsas de comida aisladas mientras tus pedidos están en tránsito para ayudarlos a mantener la temperatura adecuada. 3. Haz que tu comida se vea presentable La forma en que tu comida llega al cliente será la forma en la que percibirán tu negocio. Entonces, obviamente desearás asegurarte de que tu producto se vea apetitoso y profesional. Si lo colocas todo junto, asegúrate de que no se mueva demasiado durante el transporte o de lo contrario, todo terminará luciendo como el final de una fiesta. Si empacas todo por separado, asegúrate de que las salsas y los condimentos se puedan identificar fácilmente para que tu cliente pueda usarlos a su gusto. Si quieres mantener tus platos representativos, es muy probable que debas hacer adaptaciones a las recetas para que lleguen a su destino de manera presentable. Agregar tu logo al packaging de tus domicilios también es una manera de darle un toque profesional a los pedidos de tus clientes. Recuerda que también es un canal de comunicación y branding importante. Tener tu logo y eslogan en las bolsas y cajas de delivery puede ayudarte a crear una experiencia memorable para tu cliente en su propio domicilio. Y si esa experiencia es tan memorable como buena, puede alentarlo a volver a comprar. Es probable que tus productos mejor vendidos, tal y como los tienes en tu menú, no sean las mejores opciones para delivery. Y sin embargo, tú podrías ajustar estos productos estrella para hacerlos más transportables o, definitivamente, hacer una versión de los favoritos de tus clientes. Señores, por favor, las hamburguesas y las pizzas en cajas, no en papel aluminio. Como ya lo dijimos, algunos ítems para tu menú de delivery requieren unos cuantos ajustes o un nuevo enfoque. ¿Qué tal, por ejemplo, si en lugar de ofrecer langosta fresca, ofreces rollo de langosta? O en lugar de ofrecer po, que es este producto, una sopa vietnamita que se sirve ensamblada en un bowl, envías los ingredientes calientes y frescos en contenedores separados para preservar sus características y que el cliente lo ensamble en casa. Es posible que desees evitar los alimentos que son propensos a derretirse por completo. Por ejemplo, ese postre de brownie y helado en el menú interno de tu negocio probablemente no debería venir con helado y brownie caliente en tu menú de delivery, a menos que tengas los recipientes aislantes adecuados para enviarlo. Una vez que tengas claro tu menú de delivery, sigue los siguientes pasos. Pon tu menú en línea. La mayoría de los clientes interesados en pedir comida a domicilio van a comenzar su búsqueda en línea. Y estarán buscando lo siguiente. Si tu menú está disponible para ver en línea. Si pueden ordenar y pagar directamente en línea. Si hay reviews o reseñas de tu negocio antes de hacer el pedido. Anticipándote a las búsquedas de tus clientes, intenta agregar tu menú de delivery y horario de pedido en el sitio web de tu restaurante. O en tus redes sociales, o en las páginas o aplicaciones de una empresa de entrega de terceros. Como por ejemplo, Grubhub, Uber Eats, DoorDash, Rappi, Globo y un largo etc. Mantén tu menú corto y simple. Por lo general, los clientes hambrientos no tendrán la paciencia de revisar un menú muy largo con opciones infinitas. Por lo que es importante que tu menú de delivery sea breve y directo. Eso significa seleccionar un máximo de 15 a 20 de tus platos más vendidos y rentables y fácilmente transportables para tu menú para llevar. Haz que tu menú sea visualmente atractivo. Si tu menú en línea es la única interacción que tu cliente va a tener con tu negocio, querrás asegurarte de que el menú sea una buena representación de tu restaurante. Aquí hay algunas ideas de diseño de menú para arreglar tu menú de delivery. Mantén actualizado tu menú en tiempo real. No hay nada más decepcionante para un cliente que descubrir que lo que deseaba ya no está disponible. Esto puede costarte una venta completa. Para evitar estas peligrosas decepciones, puedes designar a un miembro del personal para que supervise el menú en línea y lo actualice en tiempo real según tus suministros. Si te quedas sin ingredientes para hacer un elemento del menú, sácalo inmediatamente del menú para que los clientes no puedan pedirlo accidentalmente. Recuerda que el menú de domicilio es una herramienta de ventas altamente efectiva. Eso sí, si lo sabes diseñar, operar y administrar correctamente. Bueno, y hasta aquí nuestro tema del día de hoy. Recuerda mantenerte motivado con tu emprendimiento y, si no has emprendido, comienza de una buena vez. Recuerda que todo camino, por largo que parezca, empieza con un pequeño paso. Ya sabes que si te gustó este capítulo, tienes que suscribirte a nuestro canal. No te olvides de darle clic a la campanita de YouTube para que te enteres de cuando subimos nuevo material y regálame un like. Compártelo también con alguien que tú creas que le pueda ser de utilidad. Y, por favor, no te olvides de comentar este video y decirnos de dónde nos escribes para poderte saludar. También puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!